No lo puedo creer Otra vez me volvieron a borrear No les da la cara para decirme lo de frente Mira por donde me vengo a enterar Mi mejor amiga y mi novio juntos La Carly La Carly Las reinas no lloran Jaja, te la creíste Yo también soy perra Y muerdo Fui la más cornuga Pero ahora puedo Mirame Mientras vos trabajabas Yo también te gorreaba Lo siento Una perra prevenida jamás será vencida Al manicero te lo dejo A mi me sobran machos Porque donde pongo el ojo Pongo la marre Pongo la marre Amarre Porque puedo Porque puedo La Carly Me la hiciste y te pensaste Que no te iba a volver la mordida Mirame como estoy Yo también soy perra Y muerdo Y muerdo Sos alto cornudo Sos alto cornudo La Carly Rata de dos patas Sanijuela Sos alto cornudo Sos alto cornudo Sos alto cornudo Rata de dos patas Sanijuela La Carly Yo también soy perra Y muerdo Fui la más cornuga Pero ahora puedo Mirame Mientras vos trabajabas Yo también te gorreaba Lo siento Una perra prevenida Jamás era vencida Al manichero Te lo dejo Yo también soy perra Y muerdo Fui la más cornuga Pero ahora puedo Mirame Mientras vos trabajabas Yo también te gorreaba Lo siento Una perra prevenida Jamás era vencida Al manichero Te lo dejo A mi me sabrán machos Porque donde pongo el ojo Pongo el amarre Pongo el amarre Porque puedo Y a vos papi No te culpo Porque soy demasiado mondongo Para tan poco guiso Porque soy demasiado mondongo Para tan poco guiso Mirame lo que estoy La Carly La Carly Desde Gleuson Azul De Gatikaz Producciones